Le voy a dar ya la bienvenida a la líder de la F1 Academy, Marta García. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Dazón. ¿Qué tal? Muchas gracias. Aquí estamos. La verdad es que muy bien. ¿Qué tal vosotros? Pues muy bien. Aquí deseando ver carreras este fin de semana. Bueno, mira, este fin de semana corremos en Barcelona. Sí, lo sabemos y te vamos a preguntar sobre ello. Bueno, el circuito no te será desconocido. No, no, el circuito obviamente lo conozco. Es un circuito donde he competido ya tanto en la F4 en 2017 y luego en la W Series también hicimos una carrera allí. O sea, que el circuito ya me lo conozco y al final es un circuito de España, Barcelona. No es circuito de casa porque no vivo en Barcelona, pero sí que, por así decirlo un poco, sí que puede seguir siendo circuito de casa porque al final es un circuito de España. ¿Circuito sin la chicane? Exacto. Sí, sí, de hecho hicimos el test de pretemporada, lo hicimos ya con el nuevo layout y la verdad es que mola bastante, es bastante diferente, no tienes la chicane, no paras tanto el coche en esa zona. Creo que al final son de diferencia como 6 segundos en tiempos. Hicimos 1,40, 1,41 y antes se hacía 1,47, 46 saltos. Entonces, bueno, sí que se nota bastante la diferencia de esa parte del sector 3. Me entiendo que a fondo asequible, ¿no, Marta? Las dos. Ah, no, ¿eh? Es posible, ya. Para Roldán es todo fondo fácil. No, pero sí, al final de recta se levantaba un poco, pero la anterior era a fondo a morir allí, ¿no? Sí, sí, o sea, a ver, ahora, o sea, antes la chicane, obviamente, la chicane y luego era a fondo fácil, o sea, a fondo fácil la última curva. Ahora, cuando llegas a la última curva, llegas muy fuerte, saliendo de la 12, ya es todo a todo. Entonces, ya, ojo, porque no es a fondo. Pero yo con la 3000 y con la F3, yo juraría que hacíamos a fondo la de antes, la 13. La 13, sí, la 13. Sí, vale, 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 ok. Luego levantas un poquito. La 14 tienes que quitar, si no te vas a... Os van a pedir tips los pilotos de F1 y F2 cuando vayan ahí a rodar después al Gran Premio. Claro, porque lo vais a estrenar vosotros, ¿no? El circuito sin la chicane, ¿verdad? Sí, creo que sí. Sí, 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 nosotras. Bueno, ya lo hicimos en el test, pero ya se han hecho algunos test, pero de correr, correr, vamos a ser nosotras las primeras, me parece. Qué bueno. Qué bueno, sí, sí. Yo tengo una duda. No sé si entramos ya en materia movida, Pablo. Sí, bueno, yo iba simplemente a animar a toda la gente que tenemos en el chat que pregunten cualquier cosa que quieran sobre Marta, que la tenemos aquí. Es un lujazo contar con una piloto profesional, la líder de la F1 Academy, y que vamos a estar un ratito con ella aquí hablando para que nos cuente su vida, cómo está viviendo toda la experiencia y, bueno, todas las cosas que se nos ocurran. Así que, venga, dale, Roldán, barra libre. Venga, el otro día que estuvimos hablando, Marta, yo creo que una de las cosas buenas que tiene la F1 Academy es que os ponen un poco todavía más en el mapa y luego existe más mundo aparte de la F1, ¿vale? Hemos visto casos y yo creo que es una de las opciones y una de las cosas buenas que tiene la F1 Academy. Pero con este inicio de temporada tan cañón que has tenido y la F1, pues, buscando una mujer, una chica que esté ahí ligada a la F1, ¿ha habido algún contacto de algún equipo? No. Todavía no. No. Bueno, todavía, dice. ¿Cómo busca el titular, Roldán? No, no, no ha habido nada. Que llevan dos rondas del calendario, deja pasar un poquito más el tiempo. Bueno, pero ya es que son seis carreras, ¿no? Son seis, ¿o cuántas son? Tenemos siete, tenemos dos, faltan cinco. Claro. Esa es un poco también. La gente está viendo ya los resúmenes que estamos poniendo en Dazón y lo que nos está llegando es que les gusta mucho la igualdad, ¿no? Que hay mucha pelea en pista, los coches son muy parecidos, tú estás en uno de los mejores equipos, en prema, y eres una de las pocas que viene de las W Series. ¿Cómo ha cambiado el campeonato de ser W Series ahora este formato que ha cogido la F1 Academy? A ver, ha cambiado bastante porque realmente en la W Series no rodábamos casi. De hecho, hacíamos, creo que es que recuerde, si hacíamos una FP1, o sea, una free practice de media hora, o sea, te vas a Austin, por ejemplo, el circuito que no conocíamos, y directamente una FP1 de media hora y luego directo a la crono. Y era una crono y luego una carrera, o sea, una FP1, crono y carrera. O sea, realmente no hacías nada de kilómetros en pista. Entonces era más complicado también, pues, adaptarte, obviamente tenías que adaptarte enseguida, y no, al final yo creo que era un poco irrealista en un sentido porque tampoco podías llegar a tu máximo potencial, digamos, porque no tenías ni los kilómetros para poder hacer, bueno, para poder mejorar y todo el rollo. Pero bueno, sí que es verdad que nos dieron, el campeonato obviamente era gratis, todo esto, obviamente no te vas a quejar por esto, y bueno, pues obviamente una experiencia, pero la F1 Academy es totalmente diferente, están dándole más importancia a darnos kilómetros en pista, por eso estamos haciendo 15 días de test que tenemos durante toda la temporada, hemos hecho dos días de test en Barcelona, hemos hecho dos días de test en Pol Ricard, dos días de test ahora en Valencia, y antes de cada carrera solemos hacer un día de test. Justo en Barcelona no lo tenemos el test, vamos directas a la FP1, pero bueno, tenemos FP1, FP2 y son 40 aguas de 5 minutos. Entonces, bueno, cambia bastante el hecho de que tenemos muchos más kilómetros, entonces para nosotras mucho mejor como pilotos para desarrollarnos, y luego aparte, también lo que cambia un poco es el, digamos, el formato, porque al final aquí también tienes, es como la F2 y la F3, FP1, FP2, dos qualis, y luego tienes la carrera 1, luego la carrera 2, que es invertida, los ocho primeros, y luego la carrera 3, que es dependiendo de la segunda cual. Entonces, bueno, pues también está bastante bien, luego son equipos privados, yo en este caso voy con Prema, obviamente, un equipo italiano, que también está en el F2 y el F3, como sabéis vosotros, y la verdad es que estoy muy contenta, porque son muy profesionales, y, bueno, pues al final también se está viendo, ¿no?, en los resultados, que estamos haciendo un buen trabajo juntos. ¿Los test, Marta, están incluidos en el presupuesto? ¿Los test? Sí, todo esto es como... Es que fíjate, son 15 días de test, ya eso es el coste casi de todo el budget, los 15 días de test. Sí, sí, hace que son 7.500 euros, 8.000 con un fórmula 4. Oye, Marta, ¿cómo ha sido la llegada al Prema? Porque vi por redes sociales, antes de que se terminase de configurar, ¿no?, toda la parrilla de pilotos que participáis en la F1 Academy, que hiciste un crowdfunding, un crowdfunding, perdón, lo diré, para poder recaudar fondos, ¿no?, para poder competir. O sea que entiendo que al final has conseguido entrar un poco de milagro, ¿no? O sea, estarás muy contenta. Sí, sí, sí. De hecho, tema del presupuesto, también podemos hablar. Pero es verdad que el tema de crowdfunding lo dice porque estaba en una situación donde había un sponsor que estaba como así, ¿sabes? Como que... Que no se decidía. Y entonces, como que, ¿qué hago? Porque me arriesgo a full, ¿sabes? O qué. Y entonces hice el crowdfunding, a ver si también la gente podía ayudar un poco. También ya, pues, ese dinero que conseguí, creo que eran como 4.000 euros o así, creo que, sí, más o menos 4.000. Y, pues, bueno, me compré el casco y todo el rollo. Y, obviamente, le doy las gracias a toda la gente que ha puesto en el crowdfunding. Pero, bueno, sinceramente, está la cosa aún un poco, ¿sabes? O sea, que a día de hoy, aunque estoy compitiendo y todo rollo, aún necesito apoyo económico para acabar la temporada. Porque es que así es como me encuentro ahora mismo, por así decirlo. Es que la gente no sabe lo difícil que es correr, ¿no? La gente dice, no, pues, habrá llegado ahí y tiene un montón de pegatinas, pero lo que tenéis que sufrir para subiros al coche. Sí, sí, sí. No, no, yo al final estoy ahora... El otro día, no sé, creo que hice una charla ahí en mi universidad. Me preguntaron que cómo hacía para estar con el tema de patrocinadores, o sea, pendiente, pero a la vez como centrarme en pilotar. Y yo, pues, sinceramente, las primeras carreras y los test, al final estoy... Ostras, me llega un contacto de tal, o yo tengo que mandar algo a tal, o a X empresa. Y luego tengo que... O sea, al final es un poco como de... Uf, poco estrés de la cabeza, ¿sabes? Como que necesitas estar... Hay gente que no lo necesita porque tiene dinero, pero hay gente que como vas al límite, tienes que estar constantemente en contacto. Tú, incluso yo, aunque tenga mi... porque no tengo manager en sí ahora, tengo a mis padres y mi familia que están bastante moviéndose, sobre todo a mi padre, que es una chica con la que trabaja, que es la oficina. Y, bueno, pues eso es estar un poco ahí... Estás corriendo, que obviamente cuando me corres te centras solo en la conducción y en estar ahí, pero sí que es verdad que aquí tienes el... Ostras, así y tal, tal vez. Desde luego me parece increíble que consigas centrarte, ¿no? Al fin y al cabo teniendo tantas cosas en el aire. Pero bueno, los buenos resultados que estás consiguiendo, digo yo que eso ayudará. Sí, espero, 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 la verdad. ¿Líder del Mundial? ¿El qué? El líder del Mundial, ¿no? Sí, sí, pues ahora el líder, líder del campeonato, hay que seguir trabajando y carrera a carrera y conseguir resultados y puntos para poder estar ahí. Pero bueno, espero que también el hecho de estar primera ahora mismo en la Academy y haber hecho tres victorias, tres coles y estar ahí arriba, pues también ayude de cara a ahora a conseguir lo que falta un poco de presupuesto para que la gente, pues oye, estoy en la F1 Academy pero también estoy ganando, también se me va a ver más, ¿no? Vas a tener más visibilidad. Oye, me explicas, Marta. El patrocinio también te lo sabes, ¿no? El de buscar, ¿no? Para seguir ahí unido al volante. ¿El qué? No sé si me habéis escuchado. Le decía a Roldán que Roldán se sabe bien la historia, ¿no? De buscar también patrocinadores, dinero para conseguir ir pegado al volante todavía. Y cuando decía, Marta, eso de la W Series que solamente un FP1 y un FP1 libres de media hora y a Quali, así era la GP2 de antaño, Manny Castaño y claro, si aterrizar ahí es una movida y es una cosa que es muy complicado explicar a la gente, al espectador, sobre todo a los jóvenes, ¿no? Que ven la F1, Alonso, Carlos, tal, vale, qué fácil esto, pero bueno, luego por debajo hay mucha categoría, mucho esfuerzo y muchas cosas que hay que ir cumpliendo. Pero bueno, yo confío en ti, Marta, confiamos todos en ti y no hay mejor manera que empezar como has empezado y a mí me gustaría saber dos cositas. Una, así para empezar, que me expliques, por favor, lo de la línea blanca, o sea, ¿esto qué es? o sea, volvemos a una cosa que yo no entiendo, eso es a una y luego la otra, ¿cómo te planteas para estar todas las carreras a muerte arriba? Porque una cosa es empezar, empiezas muy fuerte, súper motivada, a lo mejor la gente un poco descolocada, chicas jóvenes también en algún caso, pero ¿cómo te planteas para seguir a pie de cañón? ¿Qué es lo que va a marcar la diferencia? Primera cosa, la línea blanca, me queda igual que tú, o sea, nos dijeron que, a ver, es que fue, sinceramente, tampoco quiero aquí fufu, pero fue un poco de lío porque obviamente en el circuito de Valencia hay muchos track limits, o sea, curva 1, salía de curva 1, entrada de curva 1 es un poco complicado porque está el pit lane, pero puedes coger un montón de pista para aprovechar y ir más rápido, salía de la curva 6, salía de la curva 14, bueno, hay muchos track limits que puedes hacer. Entonces, en los entrenos que hacíamos el jueves, pues, sinceramente, cada uno haría lo que quiere, ¿no? Al final, estás mintiendo a ti mismo, pero el caso es que luego, claro, obviamente en el briefing nos dicen track limits, ¿no? Es a partir, o sea, track limits realmente es, puedes tener dos líneas, o sea, dos líneas, dos ruedas en la línea blanca, ¿sabes? O un poco más afuera de la línea blanca, pero no es rollo, o sea, tienes que pisar la línea blanca en todo momento. ¿Vale? ¿Vale? Pero si estás en la línea blanca, pues no pasa nada. Estás dentro. El problema es que en la curva 1 decidieron que era un, como un muro, o sea, que era un muro. Y lo tocaste y ahí fue. Claro, entonces al tocar la, nada, nada, o sea, esto, al tocar la línea blanca por percepción, porque cuando conduces en un fórmula, realmente tú puedes saber los track limits, porque te sales y ves la línea blanca y estás dentro del piano, pero yendo, realmente tampoco ves 100% bien, entonces por percepción... Y que llegas a 2, ¿cuánto llegabas ahí? ¿A 2,30 ahora? Sí, 2,25 o así, más o menos. Entonces fue complicado perfeccionar ahí el saber, a no ser que vayas a tope de, oh no, pues me voy a quedar aquí así, ¿sabes? Y ya pues estás seguro de que nada. Sinceramente yo pensaba que no habría tocado nada, pero luego nos llegaron los resultados por la noche, a las últimas de la noche, yo en la habitación del hotel, de repente me llega un mail y digo, uff, ya me entró el estudio de uy, esto me da mal rollo. Y lo abrí y justo vi la Quali 1 y veo que... yo veo que fuera, digo, y digo, no puede ser. Te habían quitado el tiempo. Claro, y miro para abajo y tal, yo otra, la otra, tal. Y digo, ¿cómo puede ser esto? Tal, lo entiendo, tal. Y claro, luego vi al día siguiente la onboard y se veía como, era como nada, esto de línea blanca, pero ya está, o sea, una tontería, pero que bueno, que si como nos dijeron que era un muro, pues al final te tenías que dar con... Ahora también te digo que se toca el muro, que tú vas a muchos sitios urbanos y tocas el muro y no pasa nada. Eso es verdad también. Sí, lo vimos hace poco en Azerbaiyán, como todos van ahí besando el muro. Todos los días. Y no se tiene por qué en Uruguay todos los días tocas. Cierto, cierto. Bueno, bueno, es lo que tal, al final me quitaron la vuelta y ya está. Me quitaron esa vuelta y todas, porque obviamente hice tres o cuatro vueltas y todas. Y le he tocado un pelín la línea blanca. Eso sí, la cual y dos, no sé por qué, la percepción era distinta o algo y ya no tocaba la línea blanca. además esa vuelta que te quitaron era pole, ¿verdad Marta? ¿El qué? Era vuelta de pole la que te quitaron. Sí, sí, era la pole, o sea, tenía las dos poles y me quitaron la pole de la Q1, entonces salía, lo malo que luego sale es aún peor, porque la Q1 vale más que la Q2, porque luego te dice cómo sales en la carrera 2, que es la invertida. Pero bueno, eso fue. ¿Y la temporada, Marta? La temporada, a ver, obviamente eso, lo que tú has dicho, ha empezado bastante bien, no podría haber empezado mejor, en plan, ha empezado muy bien y bueno, la idea sinceramente es seguir centrada, seguir trabajando en lo que sé que tengo que trabajar e intentar pues seguir haciendo lo mismo, o sea, ir al circuito, intentar hacer una buena FP1, FP2, sacarlo, sacar la mayor información posible de cara al setup, de cara a conducción e intentar pues hacer la pole, porque al final si sales primero siempre tienes más ventaja, porque si tienes una buena salida ya puedes coger unos metros y ya tienes aire limpio y ya es todo un poco diferente. Si no haces una buena quali ya se te hace un poquillo más complicado. Pero bueno, eso al final yo creo esta temporada ahora, estas carreras que quedan, obviamente quedan muchas carreras aún, pero bueno, Barcelona por ejemplo que es un circuito que conozco, que me gusta y tal, pues trabajar FP1, FP2 e intentar hacer P1, que obviamente no es fácil, pero lo intentaremos y a partir de ahí pues trabajar carrera a carrera, trabajar con el equipo y ya está. Y lo mismo para todas, sinceramente, yo creo que al final es lo que, es un poco el objetivo ahora de este año es pues intentar hacer lo que hemos estado haciendo hasta ahora y ya está. que no es fácil, pero bueno, lo intentaremos seguir manteniendo. Y creo que estáis en un momento para vosotras, bueno, sobre todo para ti, que venís algunas de las W series, llegan otras chicas más jóvenes todavía, pero que no hay tantas tan pequeñas de 11 o 12 años, 13, para poder llegar a un campeonato así. Y os ha pillado a vosotras en un momento idóneo, ¿no? Que todavía podéis seguir subiendo. Se marchó Chadwick, está haciendo las Américas, hay pilotos que ya buscan su vida afuera, ¿qué opciones hay de seguir creciendo? Porque evidentemente, aparte del campeonato, tenéis que tener pensado siempre qué camino voy a tomar. ¿Me voy a ir a la resistencia? ¿Quiero seguir en monoplazas? A ver, sinceramente, este año, obviamente el objetivo es ganar la EFU Academy, y dependiendo de qué oportunidades tenga o no tenga, de si gano, pues a ver si se puede hacer alguna cosa, incluso si la Fórmula 1 nos puede proporcionar algún tipo de oportunidad, porque al final son ellos los que han creado el campeonato, supongo que por algún motivo también que habrá. Entonces, bueno, depende de todo, obviamente, así de primeras mi idea es quedarme por ahora en monoplazas, ver si puedo llegar a, correr en la FIA F3, obviamente es muy complicado, ya lo sabemos todos, estamos viendo también a Sofía este año que está compitiendo en la F3 y le está costando. No sé exactamente por qué, no lograré entender aún exactamente por qué existen estas diferencias entre cuando una mujer corre en F3 o en F2 como que cuesta más, pero bueno, la idea sería eso, hacer F3 si se puede, si hay presupuesto y todo y prepararlo y bueno, obviamente, si luego ya no va hacia adelante o lo que sea, pues moverme a algo más como prototipos que yo creo que es una buena oportunidad también y aparte, la cosa graciosa de los prototipos es que además el coche, o sea, el peso de los coches, o sea, da igual lo que peses, diga, o sea, cuanto menos peses mejor porque no hay peso mínimo entonces, bueno, pues siendo chica, que tampoco pesas tanto a veces tal, si eres así medio delgadilla y tal, pues tienes un poco de ventaja entonces, bueno, se puede quebrar un buen equipo ahí también y esa es la idea un poco pero bueno, primero ver cómo va el tema de los fórmulas Fórmula 1 Academy y luego a ver qué dé para el futuro a corto plazo y ya de ahí pues iremos viendo pero bueno, la idea sería un poco más prototipos Ya tienes claro quiénes son tus rivales ¿no? Después de seis carreras están ahí las hermanas Alcubaisi está también Nerea que es la otro piloto española que está también disputando a la F1 Academy que va tercera son esas tres las principales rivales o hay alguna más? Yo creo que las principales rivales desde que empezó la temporada ya estaban claras yo creo que eran Hamda que es la hermana pequeña de las Alcubaisi Nerea obviamente y luego Abby Abby Pulling la inglesa Lo único que bueno Abby sí que es verdad que ha tenido un poco de mala suerte estas dos primeras carreras yo creo y no está ahí arriba en el campeonato pero bueno yo creo que son las cuatro más más fuertes a las que bueno a las que el campeonato digamos se va a esto tenemos la palabra ¿Qué te queda Marta? Perdón Pablo que te corta ¿Qué te queda con el coche? o sea eres piloto has empezado muy bien pero ¿dónde está la chicha del coche? ¿dónde tienes que sacar dos decimitas más? Pues buena pregunta eso te va a contar porque no tienes el secreto aquí sabes lo que pasa que eres la más rápida del equipo y eso es un problema también o sea eso mola mucho pero tienes también su parte mala y es que no tienes referencias dentro de casa Ajá sí así a ver estaba clara que iba a pasar si esto pasaba lo bueno que tenemos un poco es que sí que tenemos alguna referencia de a ver depende del circuito pero por ejemplo de la italiana claro exacto la F4 italiana al final tenemos referencias de pilotos de la F4 de Antonelli que es un bestia y luego de otros pilotos de cámara de bueno hay bastantes referencias obviamente no es el mismo día ni nada pero sinceramente sí que se pueden ver muchas cosas y al final no vas tan ciego de solo tenemos esta referencia que soy yo entonces luego si tienes que mirarla con tus compañeras de equipo que igual por ejemplo están a 3-4 décimas igual puedes ver alguna cosa en alguna curva pero no realmente no puedes ver tanto claro y bueno lo bueno es que al final en Valencia por ejemplo no teníamos referencia porque sinceramente de Prema no ha hablado con ningún piloto de F4 allí pero sí que es verdad que para Barcelona de Zambor de Añá ahí tenéis tenemos referencias porque hay pilotos que han parado de ahí pero ¿dónde está la chicha? porque yo he visto alguna telemetría de F4 de algún piloto cañón y mi percepción es que lanzan el coche a la curva lenta que es una barbaridad o sea es como conducción ahí que le dejan correr mucho el coche en curva lenta no sé dónde ¿dónde crees que está la chicha? o sea dices ¿qué telemetría has visto? dejan correr mucho el coche eso me pareció no, no, no por ejemplo que para muy poco o sea que en vez de frenar el vértice es como que lanzan el coche mucho le dejan correr mucho van no es una conducción fina o sea van como todo el rato peleando con el volante bueno sí eso sí que es más más sí es verdad pero realmente es eso yo al final vine de Fórmula Regional el año pasado y sí que cambia un poco incluso el estilo de conducción no quiero decirte ahora aquí no voy a decir nada porque no quiero aquí que no vea a nadie pero bueno sí que nos han enseñado un poco el estilo de conducción con el F4 con el equipo con Prima al final tiene mucha experiencia con pilotos como ya he dicho los pilotos de F4 italiana al final están siempre delante de hecho el campeonato de la Fórmula de la F4 italiana creo que se lo rifan entre los de Prima o sea no hay mucha rivalidad pero bueno al final hay que tener unas cosas en mente con el F4 que no nos vas a decir por lo que veo no vale te voy a callar no pero al final es bueno el tema de comportamiento del coche como usar eso algo de lo que comentabas tú otras cosas que hay que tener en cuenta para poder pues obviamente sacar el máximo provecho del coche y ya está pero bueno aún sigo 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 hay en curvas que me cuesta más igual que en otras porque es un coche también un poco vago es un poco como que hay que ayudarlo mucho también ese alerón que os han puesto el que? el alerón ese alerón que es así diseño como F1 a mí me gusta o sea comparado con el del F4 exacto cuál es la diferencia respecto al alerón normalmente tampoco hay mucha diferencia o sea hicimos algún test con el F4 italiano con aquellos alerones y luego hicimos en Barcelona con estos y sinceramente no no puedes sentir una diferencia vaya es mínimo ¿sabes? no te podría decir porque sinceramente no he notado una gran una gran diferencia pero bueno físicamente a mí me gusta bastante más porque los otros eran un poco feos o sea para mi gusto eran un poco feos y estos ya tienen más el toque de F2 F3 F1 y son más más bonitos aparte cuando ves el coche es más es más chulo para los que se acaben de incorporar estamos hablando con Marta García piloto de la F1 Academy que ahora mismo va primera en el campeonato y para el que no lo sepa también estamos hablando del coche que no puede decir exactamente cuáles son los trucos de su monoplaza porque todas sus rivales llevan el mismo coche es una competición monomarca así que tampoco es plan aquí que Nerea destripe cuáles son los truquillos porque igual tenemos alguna de las rivales viendo esto de todas formas Nerea yo te quería preguntar es decir el chasis es el mismo para todas mismo motor mismos neumáticos por supuesto pero supongo que la clave estará en los reglajes que haga cada uno o hay algún alerón que lleve un equipo o que diseñe otro o sea ¿hay algún tipo de modificación que se puede hacer durante la temporada o está todo muy cerrado y os podéis mover en una franja de actuación bastante corta? A ver en la F1 Academy al final los coches son iguales y realmente el coche el chasis ya viene dado por status por así decirlo entonces realmente lo único que puedes tocar un poco es setup o sea el tema de setup del coche y tampoco tanto porque ya te vienen unas limitaciones o sea de la ala de adelante y de la ala de atrás puedes tocar ciertos grados o sea de 0 o menos 2 a 5 y luego a 12 y así tanto delante como detrás entonces el 12 es demasiado y al final bueno no sé que ya me callo porque estoy diciendo pero no sí que se pueden tocar cosas del setup se puede tocar obviamente la barra de adelante la barra de atrás presiones también tienen un límite vamos un poco altos de presiones en general teniendo en cuenta otros campeonatos por ejemplo vamos un poco más altos y luego bueno pues eso pocas cosas se pueden tocar pero sí que se puede tocar bastante puedes hacer alguna diferencia con setup también y bueno tampoco es una barbaridad porque como digo hay limitaciones dentro del campeonato que tampoco te permiten tocar mucho incluso el camber y el caster tampoco se puede tocar mucho es un poco como en la W6 por ejemplo no te dejaban casi nada tocar el camber y aquí tampoco te dejan mucho no hay mucho rango para tocar de hecho Marta mira preguntabais antes dice ¿cuál es el rival del campeonato que se puede pelear el campeonato y mira que ya Marta ha dicho que su objetivo es ganarlo yo creo que el rival de Marta es ella misma yo la conocí en 2017 2018 que hicimos aquel reportaje ese año y yo siempre la he visto con la misma mirada decidida seria cuando está concentrada en las carreras tiene esa mirada suya de poca broma aquí hemos venido a correr hemos venido a pelear y no hemos venido a dar una vuelta vengo aquí a llevarme el trofeo a casa y con lo competido que ha sido W Series con los altos y bajos con las cosas buenas que has pasado y las malas toda la presión que has tenido que vivir cuál es la evolución que tú has tenido como persona de decir oye tengo que acostumbrarme a tener esta presión tengo que saber convivir con ella tengo que saber exigirme pero saber hasta dónde me puedo exigir y cómo hago para fluir en carrera y poder ganar cómo has evolucionado tú a ver desde la última vez que tuve o sea cuando estuve un poco mal de tema de ansiedad y presión y todo esto que fue en 2021 en la W Series estuve trabajando bastante con el psicólogo bueno bastante bastante tampoco sinceramente estuve trabajando bastante con el psicólogo y bueno pues obviamente me ayudó bastante también sinceramente si tú mismo sigues metiéndote tanta presión porque el problema es que yo soy una persona como muy ambiciosa ¿no? muy profesionista aparte de que en karting por ejemplo ganaba carreras estaba delante estaba cuarta igual en europeo y estaba ganando otros campeonatos entonces verme luego la yo que sé en la fórmula 4 la séptima la décima hay veces que me costaba más incluso la 12 a un segundo a seis décimas ¿sabes? yo me veía y digo madre mía esto que es tal no sé qué esto vaya mierda ¿sabes? en plan y al final como que tú mismo te vas te vas hacia abajo pero bueno el caso es que luego después de la WSeries que también me metí bastante presión intenté ver las cosas desde otra perspectiva no meterme tanta presión intentar disfrutar más de la competición porque al final si no disfrutas pues tampoco entiendo en plan no entiendo para qué hago esto ¿no? si no lo disfruto entonces ¿para qué lo hago? para estar aquí a malas y bueno al final pues fui aprendiendo un poco a cómo digamos enfocar ese tema iba carrera a carrera más tranquila trabajando con el ingeniero trabajando la pista y simplemente pues dejándome más fluir digamos por lo que pasaría y también centrándome más en el trabajo que en los resultados porque hubo una temporada que obviamente me centraba mucho en los resultados pero al final me enfocaba tanto en los resultados que no me no me centraba en trabajar o igual como que te lo dejas un poco más de lado o no le haces tanto caso porque estás muy centrado en ostras quedaba la octava madre mía como he quedado la octava y al final estás dando vueltas entonces bueno fue un poco de trabajo con psicólogo experiencia durante un año por ejemplo 2022 de ver también el cambio y todo esto que de hecho fue bastante mejor y también bueno aprender a conducir más tranquila porque sinceramente hace bastante diferencia cuando conduces como si se fuese a acabar el mundo a conducir más tranquilo más calmado todo funciona mejor también es algo que me he dado cuenta y las cosas pues van van mejor y nada este año obviamente pues ya era otra mentalidad totalmente distinta sinceramente yo creo que este 2022 pasado me hizo bastante desarrollarme como piloto también no solo el tema de mental sino que también empecé a entender mucho más el coche el tema de los pesos que lo hablé con con Roldán en el twist que hicimos en su canal el tema de cómo funcionan los pesos en el coche que realmente tampoco nunca le había prestado tanta atención porque no nadie me había explicado la importancia y a partir de entender todo esto mejor y tal pues también he empezado a ver más resultados he empezado a entender yo más el coche y a cómo conducirlo para poder sacar el máximo y un poco todo esto ha hecho yo creo que este año ya esté más preparada tanto mentalmente como del tema coche del tema de cómo funciona el coche para que obviamente los resultados que estoy teniendo ahora estén saliendo como están saliendo es muy importante creo esto que estás contando Marta porque el público si sabe la presión que sufren las grandes estrellas de la fórmula 1 de otros deportes pero claro la presión que sufrís también los que estáis en otras categorías pues también es muy importante porque os jugáis vuestro futuro profesional y tú en tu caso siendo tan jovencita 22 años tienes pues estás lidiando con muchas cosas así que yo desde aquí darte la enhorabuena simplemente ya por todo lo que estás haciendo y que creo que estás vamos en el camino perfecto pues para lograr tus objetivos y cumplir tu sueño al fin y al cabo quieras que no estar en la F1 Academy que ya es el primer paso en el camino a la fórmula 1 pues ya es un sueño también así que disfrútalo gracias voy a hacer un poco caso al chat que me están diciendo que no le hago caso y hombre claro que sí os estoy leyendo por ejemplo Julis pregunta para Marta ¿qué preparación física hace? ¿trabaja tan bien el cuello como el resto de pilotos de F1? sí sinceramente he estado un poco he estado un poco out del entrenamiento físico de hace un tiempecillo no sé por qué también estaba con mis cosas pero sí que es verdad que lo que hacemos desde normal es entrenar sobre todo la parte esta de aquí cuello parte superior hombros brazos pero bueno brazos tampoco en mi caso no tengo tanto problema pero bueno sobre todo la parte de cuello que al final es lo que más te notas sinceramente en el fórmula sobre todo en las curvas más largas por ejemplo en la curva 3 de Barcelona y bueno y en la última parte ahora que también es bastante largo todo porque es todo encima de derechas entonces bueno sí que hacemos entrenamiento físico más de la parte superior también algo de piernas obviamente cardio para aguantar obviamente las carreras para tener una buena resistencia y luego también importante el tema bueno pues como todos los pilotos el tema de reflejos de cara a las salidas ¿no? a la reacción de las salidas y luego también pues el tema de adelantamientos para estar más reactivo a todo este tipo de situaciones que puedas tener en una carrera ¿los reflejos crees que haces las pelotas o haces las luces? o las dos las dos ¿cómo es tu día a día? ¿cómo es el día a día de una piloto profesional? así un día cualquiera por ejemplo hoy uy hoy hoy mejor no hoy por ejemplo hoy he dormido bastante cuéntanos cuéntanos hoy que por lo que veo es lo interesante es hoy no hoy un día bastante no interesante porque literal que llevo llevamos un tute de carreras y de entrenos y de simulador que digo acabamos la semana pasada acabamos los test en Valencia el miércoles creo sí el miércoles fue el último día y me tuve que ir a Barcelona para unos temas este fin de claro llegué a casa anteayer y dije mira me va a despertar quien yo diga me voy a quedar durmiendo y me da igual y eso he hecho hoy bueno hoy ha sido un día de dormir a full y literal comer buenos días pero bueno oye es lo que toca también a veces y bueno ahora por ejemplo el tema de la entrevista que teníamos la entrevista luego me iré un rato a la playa la tengo aquí tomar el sol y frío un rato y luego a entrenar entonces bueno un poco cuando no estamos haciendo nada sinceramente pues entrenamiento físico tema de es que no hay mucho más entrenamiento físico como me veo mi serio mis cosas o también el tema de patrocinios porque es que seguir trabajando seguir trabajando para el tema de buscar sponsors y todo esto y poco más pero fíjate que el tenerla el tener la mente desocupada ¿sabes? y relajarte un poco es esencial porque si estás todo el rato machacándote pensando en cómo mejorar llega un momento que estallas o sea que yo creo yo son los días que más me gustan los de relax y dices mira ya está hasta aquí he llegado sí sí yo el problema que tengo es que me aburro mucho o sea si no hago nada me aburro entonces igual estoy en casa yo no puedo estar por ejemplo más de cuatro días en mi casa con una rutina porque es que estoy acostumbrada a viajar como estamos acostumbrados muchos a viajar y todo el rollo y a esto y al otro y ahora tengo que ir aquí y ahora tengo que ir allá y al final si estás en casa me aburro bastante pero bueno intento eso tener luego una rutina y hacer cosas interesantes o quedar con colegas para ir a tomar algo también algunas veces cuando estoy de chill y no quedarme en casa ahí en plan que a veces digo madre mía ¿qué hago ahora? ¿cuándo vas a Barcelona? voy mañana mañana viajo ahora no tenemos día de test que es lo que decía entonces el jueves no el jueves no el viernes tenemos la FP1 FP2 y ya sábado y domingo tenemos Kuali Krono Kuali Carrera y Carrera ¿a muerte? ¿a muerte Barcelona o qué? a muerte sí yo creo que sí bueno yo creo no obviamente hicimos los test de pretemporada y la verdad es que fue bastante bien hace un mes y algo los primeros test que hicimos y la verdad es que bueno bastante contenta con el resultado tenemos ya los puntos claros ¿no? de conducción de la pista de lo que hay que hacer también creo que tema de setup igual ha cambiado un poco la pista y tal pero bueno más o menos está claro ¿no? un base un setup base para empezar entonces bueno contenta obviamente para nada confiada o sea nunca hay que trabajar y hay que ver cómo van las cosas y bueno pues intentar eso hacer una buena Kuali y ya y a ver cómo van las carreras luego bien bien Marta entre todas las cosas que haces te da tiempo para ver la Fórmula 1 o para seguirla ahora mismo no ahora mismo no he visto ninguna carrera está ganando el año pasado no te preocuparé te hago un resumen rápido mira está ganando el de hace dos años Fernando va con un tiro y Carlos está ahí con el Ferrari que hace lo que puede el hombre exacto eso sí que lo tenía claro y lo de Fernando los podios y todo también pero no me he visto ninguna carrera pero bueno ya sé que van podo por el mismo camino solo que Alonso con Aston está bastante han hecho ahí un paso hacia arriba lo del Como 33 lo tienes controlado oye que estuvo muy pendiente de ah sí que digo si lo del Como 33 lo tienes controlado porque antes por el chat han dicho algo eh sí de que Barcelona vas a Barcelona tú Barcelona es uno de los circuitos en el que Fernando puede ganar igual es un augurio que tengas tú un buen fin de semana allí bueno esperemos a ver a ver eh oye que hubo un piloto de Fórmula 1 que estuvo muy pendiente de vosotras eh que era Hamilton eh yo no sé el resto de pilotos como lo veía ¿no? que se formara una categoría femenina si lo veían con un poco con recelos si les parecía bien mal te hablo de Fórmula 1 y de Fórmula 2 o sea porque al final todos los pilotos pues a Hamilton le encantó dijo oye ayudemos para que puedan llegarlo más arriba pero ¿cómo era el ambiente con el resto de de pilotos? con el resto o sea de la Fórmula 1 sí o de Fórmula 1 o Fórmula 2 o si veías que la gente estaba pendiente ¿no? en este caso porque con la F1 Academy no hemos corrido con la Fórmula 1 aún solo en Austin pero cuando estuvimos corriendo en la O2 Series con la Fórmula 1 sinceramente la única persona que vino a vernos al Pado que de hecho yo no estaba en ese momento así que ni lo vi fue Lewis y creo que bueno siempre ha estado empujando y siempre estaba apoyando el tema de la O2 Series ahora también de la F1 Academy pero bueno sí que es verdad que también sé que todos los pilotos en general están de acuerdo creo que ninguno está en ese acuerdo en plan ¿y por qué tienen que tener? ¿sabes? en plan al final es algo yo creo que normal tampoco hay muchos deportes donde hay categorías casi todos los deportes de mujeres y de hombres entonces creo que están totalmente de acuerdo unos estarán más de acuerdo que otros o les gustará más que a unos que otros pero creo que bueno en ese sentido no he escuchado ninguna crítica de ningún piloto más que nada cosas buenas por así decirlo con quien he podido hablar pues no me ha comentado nada raro entonces bueno por parte de los pilotos de Fórmula 1 y por parte de los pilotos de Fórmula 3 Fórmula 2 la verdad es que yo creo que bastante bastante bien ¿de Fórmula 1 en quien te fijas o quien dices mira este para mí es referente absoluto? a ver me gusta mucho Lewis desde siempre desde hace ya años y aunque ahora no esté yendo tan bien obviamente es lo típico yo creo que hay que serle fiel a alguien aunque cuando las cosas no vayan tan bien y bueno sigo siendo obviamente seguidora de Lewis me gusta mucho como piloto tanto fuera de pista y obviamente Alonso como español y ahora también está otra vez ahí arriba entonces motiva más y desde siempre desde muy pequeña también fue mi referente al empezar porque obviamente era el español que había corrido la Fórmula 1 justo yo también empezaba a gustarme el mundo del motor y al final yo creo que entre ellos dos sinceramente Alonso y Hamilton son un poco los referentes que he tenido tanto de pequeña como ahora en la actualidad Roldán no sé si si no preguntáis pregunto yo estaba aquí los jefes hablan primero yo estoy aquí me llama mucho la atención Marta dale por ti perdona la cantidad de actividades promocionales que habéis hecho claro es un campeonato nuevo pues hacéis fotos imágenes banderas que subís al podio cada una con la bandera de vuestro país qué tal es la convivencia con el resto de compañeras con las chicas porque hay chicas que en la pista son muy duras fuera son menos expresivas Kimi Lainen no hablemos de ella no está Kimi Lainen este año pero lo de W Series fue criminal la tía que iba descontrolada cómo es cómo es la relación con las compañeras de otros equipos a ver yo en mi caso la relación es bastante estable o sea bastante normal no tampoco tengo mucha relación aparte de con mis compañeras de equipo porque al final ahora ya no es la W Series organización donde estamos todas juntas ahí como una bola sino que ahora simplemente estamos en equipos privados yo en este caso estoy con Prema y estoy con Bianca y con Chloe la verdad es que con Chloe me llevo muy bien es una chica es una niña de 16 años que justo acaba de empezar en Fórmulas ahora y soy como un poco la mamá de bueno más de Chloe porque Bianca sí al final es un poco más independiente y tal pero realmente con las dos me llevo muy bien hay muy buen rollo obviamente luego en pista algunas se digan más que otras pero sinceramente el buen rollo está ahí y luego con las de los otros equipos creo que con la única que tengo así más menos relación que ya sabes quién es es Nerea pero bueno con las otras pues he intercambiado algunas palabras obviamente cuando hemos hecho podio pues con Hamda Amna y alguna otra también pues oye tal 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 algunas frases y bueno yo creo que hay un buen ambiente en general solo que bueno ahora este año pues obviamente es más como la Fórmula 1 que al final te relacionas más con tus compañeros de equipo realmente que con los otros equipos porque al final es por tiempo y todo y al final como funcionan las cosas al final pasas mucho más tiempo con las compañeras que con las demás ¿tú eres de las que te picas o no? que has dicho que hay compañeras que se pican bueno no me pico si veo algo que me que me crea injusticias que me pico o sea si veo algo injusto entonces sí que digo oye y esto tal pero bueno ya está oye Marta estoy viendo también en el calendario que hay una brecha importante que llama mucho la atención porque este fin de semana estáis en Barcelona luego el 23-25 de junio Zambor en julio Monza y Paul Ricard y luego un paronazo de tres meses hasta Austin el 22 bueno 20-22 de octubre ¿os han contado por qué es ese es ese parón? ¿es simplemente para coincidir con la Fórmula 1? ¿o hay más motivos? supongo que o sea es verdad que está muy condensada la el campeonato pero bueno no sé por qué habrá sido así por tema de de logística de todo esto y luego supongo que querían hacer una carrera con la Fórmula 1 que en este caso pues igual pudieron sacar a Austin y bueno yo creo que es por eso el parón sinceramente pero bueno es verdad que como al final todo el campeonato es antes de de agosto antes del parón de agosto yo creo que ahí ya obviamente al menos las dos tres primeras o las dos primeras se sabrá ya un poco quién se juega el campeonato ¿no? por así decirlo a no ser que ya alguna lo haya ganado que mira ojalá ojalá pero pero bueno sí que es verdad que ahí yo creo que llegarán las cosas ya más como más asentadas y igual en la última carrera de Austin también lo dejan ahí ¿no? con la Fórmula 1 para que ahí se juegue nos juguemos el campeonato quien sea pero os pondrán tes o algo entre medias ¿no? porque tantos meses sin subirte al coche un par de tes... a ver supongo que tengo calendario aquí pero creo que no tenemos ni test en agosto septiembre creo que tenemos igual algún test en Estados Unidos o antes de la carrera creo que tenemos como dos test en Estados Unidos de hecho porque así nos lo dijeron pero bueno al final no se te olvida el conducir no se te olvida pero sí que es verdad que es bastante parón pero ya haremos creo que al mes y medio de no estar corriendo creo que haremos dos test en Estados Unidos y ya luego haremos Austin en la carrera pues Porti y Roldán las últimas Marta tiene que hacer cosas sí yo tengo yo tengo lo interesante has dicho antes Marta que no ha llegado ningún contacto de Fórmula 1 ni siquiera o al no sé nada de momento pero con Prema ¿hay alguna idea o alguna conversación en la que digas bueno si ganamos la Academy veremos a ver qué pasa con la F3 o de momento de momento carrera a carrera y ver qué pasa pero bueno sí que es verdad que aquí en confianza yo creo que siendo Prema un equipo que tiene muchísimas categorías no aparte solo F2 F3 sino también prototipos y tal y también teniendo un muy buen link con Iron Damage por ejemplo Iron Links yo creo que estar en Prema también si todo va bien pues también puede ser una oportunidad de cara al próximo para poder hacer alguna de estas cosas con ellos sí pero como has dicho que quería seguir un poco en fórmulas a ver qué pasaba digo a lo mejor Jolín si ganas hombre que te deje un asientito luego está caro el tema del presupuesto y tal pero un asientito en F3 viniendo de ganar la F1 sería lo suyo la F1 Academy vamos sí sí no es verdad sería lo suyo ojo Roldán tú no sé como representante no no joder vamos lógicamente alguien ahí tiene que decir señor Prema escúchame lo han comentado por el chat Roldán señor señor Rosillo a ver yo realmente a ver realmente lo que yo tengo así medio entendido es que quizás depende de cómo vaya pero bueno no tengo ni idea porque no me han vuelto a decir nada de esto pero no sé de quién lo escuché o sea no lo escuché ni de alguien oficial o sea que lo que voy a decir aquí lo voy a soltar aquí pero en plan no tengo ni idea que quizás las o tanto la que gane o igual las que estén ahí de las primeras pues podrían tener un asiento en la F3 con el propio con el que compitan o no sé con quién ¿sabes? que les pongan viruta ¿eh? que le pongan algo de viruta ¿no? un poquito de pasta claro claro hombre si no es imposible o sea si no viene un sponsor que diga ostras ganado y te voy a poner todo ¿sabes? en plan que no pasa porque no por ahora no pasa pero bueno el caso es que ¿cómo se dice? el caso es que yo creo que sí que se hará algo de parte de la Fórmula 1 lo que pasa que siendo por ejemplo Preva en este caso ¿no? al final tienen dos coches por equipo en la F3 ¿en la F3 tienen tres? F3-3 ¿no? yo juraría que tiene tres en la F3 sí son tres pilotos por equipo en la F2 en la F2 son dos dos vale bueno pues teniendo en la F3 tres coches realmente si tienen dos pilotos ¿no? para poder estar ahí luego también tienen a una chica ¿no? como tercera yo creo que sería una buena eso hay que pelearlo ya antes de que ganes que luego ya la cosa no sí claro espérate eso ya no no hay que verlo hay que verlo pero hay que verlo por parte de la F1 también a ver si si alguien ayuda si en el caso de que no digo yo pero yo que sé tanto primera del campeonato como segunda o primera y segunda que se dé una oportunidad para ir hacia la F3 mira eso es importantísimo y mira ya te dejamos que hagas tu tarde y demás la F1 por ejemplo está pensando en que haya una de las jornadas de entrenamiento en la que lo estén haciendo mujeres en F1 va a llegar que de alguna manera participen dentro de F1 dentro de los equipos ya estuvo chat con William o sea que yo creo que tú Marta estás en el momento para aprovechar la situación y si llega es este PAP con Prema pues genial si no llegará con otro equipo pero yo creo que estás en el momento justo para ser la chica que pueda trabajar con un equipo superior ya veremos hasta dónde pero yo creo que lo estás haciendo bien estás centrada estás disfrutando como estabas diciendo y se te ve agresiva en pista y confiante y con seguridad así que disfrutaremos contigo este año a ver qué tal a ver cómo van las cosas ahora que tal